A poco más de 48 horas de los comicios para el Congreso de la República y su nueva conformación, las localidades y municipalidades se preparan en materia de seguridad para garantizar la transparencia electoral. Dos quebradas no es la excepción y con más de 250 uniformados de la policía se llevará a cabo entonces este proceso de votación. A continuación nos amplía esta información nuestro compañero David Arango. David, ¿qué tal? Buenas tardes y adelante. David, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el centro administrativo CAM, donde la alcaldía de Dos Quebradas está adoptando normas de seguridad para las elecciones del próximo 9 de marzo. Estamos en compañía del alcalde Diego Ramos. Bienvenido a Unenoticias, alcalde. Y hablemos de estas normas de seguridad que se van a llevar. ¿Cuántos hombres van a apoyar la seguridad del municipio? David, buenas tardes y a todos los televidentes. Así es. Nosotros hemos acordado con todas las autoridades, tanto del Ejército Nacional como de la Policía, donde van a estar vigilando alrededor de 150 hombres. También tenemos ya todos nuestros claveros, tenemos el alcaldeado. Toda la parte político-administrativa está totalmente asegurada para que exista la mejor fiesta de la democracia el próximo domingo 9 de marzo. ¿Qué recomendaciones vamos a tener a partir de hoy para la seguridad de los Dos Quebradas? Bueno, que sepamos que desde el día miércoles hasta el próximo miércoles, miércoles pasado, hasta el próximo miércoles, no se puede cargar arma con salvoconducto en todo el territorio nacional, incluido Dos Quebradas. También, desde hoy a las 6 de la tarde, hoy viernes a las 6 de la tarde, hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, no se podrá consumir bebidas alcohólicas en ninguno de los establecimientos de nuestro municipio y del departamento. Bueno, David, yo tengo para contarle que más de 250 hombres apoyarán la seguridad de este municipio, aparte de eso que van a haber entre 16 y 19 mesas de votación. Contando también la del Centro Penitenciario La Badea. Así, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, y así fue como lo celebraron las mujeres del Centro Administrativo CAM. Pues a mí me parece que es un gesto muy bonito. Él siempre nos sorprende con sus cosas, sus detalles. Es una persona pues muy maravillosa, todo el tiempo que yo lo conozco ha sido muy detallista. Creo que todas estuvieron muy felices hoy. Toda la semana él estuvo pues muy pendiente de la celebración, hay que hacerles algún detalle. Y creo que todo salió perfecto. Bueno, alcalde, muchas gracias por acompañarnos en UNE Noticias. Bueno, a usted mil gracias y a todos los televidentes un abrazo. Bueno, David, es toda la información que tenemos desde el Centro Administrativo CAM en Dos Quebradas. Sigan ustedes con más información, el desenlace de esta noticia en la emisión de las 8 de la noche.